Pues mira, el padel se inventó aquí en Acapulco, aquí lo mejor y ahorita es la pasión a nivel mundial, todo el mundo juega padel. Yo vivía ya décadas así, haciendo top. Top, top, no, no, no. Últimamente vino la fiebre. Dale de inmortal. Yo voy a la red. Ay, ayúdame. 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 No, eso está mal, mey. Quédate a mi papá, ñoño. No importa, no importa, tranquilo, relax. Vamos a la red los dos, como porteros. Vamos, ahí va. ¿Qué tal amigos? Yo soy Recampos y los invitamos al torneo internacional Acapulco Premier Paddle. No te lo pierdas, del 18 al 24 de marzo. Te esperamos. ¿Se te entojó jugar padel? Vente a Acapulco, quizás te topes al dúo dinámico. Nos vemos pronto con más aventuras de nuestro guía de turistas.